Hoy les voy a proponer hacer una actividad con la intención de conectarnos con nuestros guías para poder recibir mensajes de esos seres de luz que siempre están dispuestos a acompañarnos. Para hacer esta tarea simplemente vamos a utilizar un cuaderno y algo para escribir. Cuando hagamos esta actividad vamos a necesitar revisar qué sentimientos o qué emociones estamos teniendo. Porque, por ejemplo, si estamos tristes, amargados, enojados, desesperados, va a ser mucho más difícil poder conectarnos, sobre todo poder percibir los mensajes. Por eso es importante que, cuando nos decidamos hacer esta tarea, estemos calmados y en paz para poder conectar con esos mensajes tan lindos que nos dan los seres de luz. A medida que vayamos haciendo esta actividad con regularidad, van a ver que los mensajes van a fluir más fácilmente. Para empezar, vamos a elegir un lugar en el que podamos estar tranquilos. Un lugar que no tenga esos ruidos exteriores, que a veces nos distraen o que necesitan de nuestra atención. Y si preferimos, podemos ambientar ese lugar con elementos que también acompañen a esa paz que vamos teniendo. Por ejemplo, saumerios o una música suave. Y nos vamos a sentar de tal manera que estemos bien cómodos a la hora de hacer esta actividad. Durante todo el tiempo, vamos a respirar lenta y profundamente. Pero no en forma exagerada, de esa manera en donde por ahí respiramos y hasta se escuchan las respiraciones que hacemos. No, no. Tranquilos. Tranquilos. Lento y profundo. En forma tranquila, calmada. Vamos a abrir el cuaderno y comenzaremos a escribir todo lo que pase por nuestra mente. Aunque no tenga nada que ver con específicamente el objetivo de esta actividad. Supónganse, podemos empezar escribiendo sobre el clima, o cómo nos sentimos, o algún recuerdo que tuvimos en este momento. Y cuando hayamos terminado de escribir todo esto que iba surgiendo en nuestra mente, comenzaremos con la actividad de conexión con nuestros guías de luz. Los guías de luz pueden ir variando dependiendo de lo que necesitemos transitar en cada momento. A veces pueden ser ángeles, arcángeles, santos, personas desencarnadas que han transitado por la vida dejándonos hermosas enseñanzas. O incluso pueden ser también esos seres especiales y mágicos de los cuales nunca escuchamos hablar. Sin embargo, sentimos su existencia, sentimos su presencia. Todos ellos son guías, seres de luz para nuestro camino. Recordemos que siempre nuestra intención tiene que estar enfocada en recibir mensajes que sean de la luz, que provengan de la luz, que sean luz y para el mayor bien de todos. En el cuaderno que tenemos, y a continuación de lo que escribimos antes, podemos escribir si necesitamos entender o resolver algún problema que nos aqueja actualmente. O quizás, si no hay ningún tema en especial que nos convoca y solo queremos recibir los mensajes que sean necesarios, esos mensajes que vengan de los seres de luz, simplemente nos dispondremos a realizar lo que a continuación sigue. Escribimos en el cuaderno esta pregunta. ¿Qué guías de luz hoy me acompañan para esta actividad que estoy haciendo? Y vamos a sentir la respuesta. Vamos a sentir esa respuesta en nuestro ser. Y la vamos a escribir en el cuaderno. Las respuestas que vayamos a recibir no van a ser palabras habladas como cuando estamos dialogando con otra persona y que las escuchamos o las leemos. Los mensajes que vayamos a recibir los vamos a sentir en nuestra alma. Vamos a tener la certeza de que esos mensajes provienen de estos seres de luz que nosotros hoy estamos convocando. Estos tipos de conexiones son sutiles. No tienen palabras habladas, sino que se manifiestan en nuestra alma. No siempre los guías espirituales que nosotros queremos que se manifiesten son los que necesitan darnos mensajes para una situación puntual. Quizás son otros. Por eso es importante no tener expectativas, sino más bien estar tranquilos, confiados, permitiendo que quienes necesiten darnos mensajes de luz serán los que estemos necesitando. Vamos a escribir en el cuaderno todo aquello que sentimos que nos están diciendo. Las respuestas las sentimos, las percibimos como certezas que nos dan en el alma. Para saber si los mensajes que estamos recibiendo provienen de la luz, vamos a chequear qué es lo que sentimos. ¿Sentimos paz? ¿Sentimos serenidad? ¿Nos sentimos en plena armonía? Entonces esos mensajes vienen de la luz. A medida que vayamos terminando de escribir las respuestas que nos dieron estos seres de luz, podemos preguntar si algún otro guía necesita darnos más mensajes. En caso afirmativo, vamos a anotar en el cuaderno qué guía es el que se quiere hacer presente ahora y qué mensaje tiene para darnos. Cuando sintamos que los mensajes ya han finalizado, agradeceremos desde nuestro corazón y diremos hecho está.